Porque el día de hoy la podemos cantar así de fuerte. Se sienta tu ausencia, me dijiste que te vas. Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus obras se atraviesan como vallas. Una de trance, otra me decidiste ya. Me muero si no estás. Y ahora que vuelvo al lance del primer día sin ti. Y el presagio es tan oscuro que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí. Sin tu compañía, sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa, tus palabras sencillas pronunciando. Te quiero regalándome un beso que me entraba de luz, mis mejillas. Siento telepatía, tus empados, tu risa, un poquito de todo. Donde lo mejor de esta vida se me escapa, volando en dirección de ese paso. Que dejaste marchar aquí en día. Allá era marcharte pura cría, puertas te siguieron por la espalda. Podrán observas de sonrisas y de felicidad. Y ahora que vuelvo al lance del primer día sin ti. Y el presagio es tan oscuro que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí. Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa, tus palabras sencillas pronunciando. Te quiero regalándome un beso que me entraba de luz, mis mejillas. Sin tu telepatía, tus empados, tu risa, es un poquito de todo. Cuando me cortes la vida se me escapa, volando en dirección de ese paso. Te quiero regalándome un beso que me escapa, volando en dirección de ese paso. ¡Gracias!